¿Qué ocurrió anoche a las 22.30 horas aproximadamente en Gales y Belgrano? Allí se receptaron varios llamados telefónicos, ¿no es cierto?, de vecinos que alertaban de una persona, de una señora, una femenina que estaba pidiendo auxilio. Así que concurrió al lugar personal policial. Efectivamente se encuentra con una joven de 24 años de edad, quien manifestó al personal policial que había sido golpeada por su pareja. El agresor, ¿no es cierto?, la pareja de esta joven estaba también en el lugar y había promovido unos desórdenes y había hecho unos daños en la propiedad. Se procede a dar auxilio a esta joven, que resulta ser empleada policial, la cual es auxiliar y es traída acá a la comisaría de la mujer a radicar la denuncia. En tanto el sujeto, el agresor, también un hombre de unos 30 años aproximadamente, también empleado policial, revista en la jerarquía de agente, el mismo al ser sorprendido ahí en forma fragante en este hecho, es detenido, llevado a la comisaría segunda, ¿no es cierto?, donde se anoticia la fiscalía de turno y dispuso su detención. Es así que quedó detenido por el delito de amenaza, daño y lesiones.